Nosotros tenemos ya la información de que el Consejo está aislado por un contagio que hubo en un personal del mismo y que se tomaron las medidas sanitarias pertinentes, lógicamente el aislamiento de todos los concejales y quienes trabajan en el Consejo Municipal. Supongo que lo estarán haciendo a través de Zuno y hay herramientas tecnológicas que permiten el contacto y el trabajo, digamos, legislativo que realicen. Lógicamente esperamos que a la brevedad esta situación se pueda resolver, pero está claro que nadie está exento de que estas situaciones sucedan, por más cuidados, le pasó al Presidente de la Nación hace 15 días atrás y quién más cuidado que el Presidente de la Nación y sin embargo lo que decía anteriormente, una sintomática, una persona que no manifiesta los síntomas puede llegar a contagiar y generar un problema que seguramente no lo quiso hacer, pero que por no saber que tiene la enfermedad lo ocasiona, que en todo caso también habría que ver que traten de no generar ese tipo de relaciones de encuentro que le puedan generar la enfermedad máxima, sabiendo que tienen sobradas muestras de que pueden ser asintomáticos y con eso perjudicar al resto de la población. Así que reitero lo que charlábamos, lo que nos están viendo, o sea, hace mucho que venimos haciendo un esfuerzo, hace ya más de un año, todos queremos llegar a la vacuna, necesitamos llegar a la vacuna. Tenemos que seguir cuidándonos, a veces doloroso, a veces triste, a veces nos enoja, pero la única posibilidad de tener una chance de seguir adelante y estar todos juntos es cuidándonos, y cuidándonos fácil, seguir con lo que nos han dicho tantas veces, el tapabocas, la higiene, el distanciamiento social y puntualmente el cuidado, no relajarse, no pensar que no nos va a pasar, porque después cuando nos pasa ya es tarde.